David Ortiz llegó el momento estamos en Cooperstown a ley de nada no a ley de la ley de una o como decimos ya que se siente que te pasa por la mente de ver realidad este sueño no que tú vienes con él en mente de pequeño adolescente bueno tú sabes que este es un momento que no todos lo que nos dedicamos a la carrera del béisbol o cualquier otro deporte no todos tenemos la oportunidad ni el honor de vivir este momento tú sabes que son un grupo muy élite el cual seleccionan para esto el salón de la fama esto es un logro de nosotros la república dominicana como país siempre agradeciéndole a dios por darle una oportunidad y además agradeciéndole a los estados unidos de américa por darme la oportunidad de como migrante tú sabes poner mi vida en una situación tanto la mía como la de mi familia y muchísima gente que uno de una manera u otra le colabora yo entiendo en mi mente que todo esto es algo que debemos celebrar en grande a plenitud todo el que se sienta latino y pano todo el que se sienta que de una manera u otra este país lo ha favorecido y entiendo que este es uno de los logros que que de verdad nosotros debemos celebrar a plenitud felicidades gracias a bailar el domínica latin fest que bien no 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 no